...tapado, que no escucha y que encima tiene otra realidad, que dice que estamos creciendo, que estamos teniendo, que somos el 50% más ricos cuando tenemos una pobreza extrema, cuando tenemos más del 50% de pobreza, cuando los cuidados están viendo su capacidad de comida, de alimentación, de la pimenta, muy vulnerados por todos estos montos que no alcanzan ni siquiera la canasta. ¿Qué están haciendo los jubilados para tratar de sobrevivir? ¿Están pidiendo ayuda a hijos? ¿Están tratando de no pagar hoy una cuenta, pagan otra no se ve antes? Mira, la mayoría de la gente está tratando de hacer alguna actividad, inclusive nosotros estamos apoyando a unos jóvenes que hacen una huerta comunitaria para poder tener alimentos y bueno, de verdad se dificulta y hay que pedirle ayuda a los hijos, que también se ven su economía afectada por esta política. ¿Hoy se está priorizando el alimento, los medicamentos, ya el tema del humus, agua, gas, ¿comienzan a quedar de lado? Mira, obviamente con el tema de alimentos es prioritario, pero no solamente eso, el tema de los remedios, más a nuestra edad, que necesitamos mucho y están muy, muy, muy altos y en los cuales tenemos que dejar de tomar. A veces algunos remedios simples como las pastillas o aspirineta que son para el corazón, para lo básico y otros remedios más complejos que son extremadamente caros. Yo creo que básicamente, más en particular, tengo remedios que tomo por insulina, por insulino dependiente, por otras enfermedades que es muy difícil costear y que ni siquiera una jubilación alcanza para pagar. ¿Se están dando casos de familias que comienzan a aglutinarse, a vivir con sus hijos, con sus nietos, como por tratar de a o menos ahorrar costos en las viviendas? Sí, básicamente se está comprobando, eso ya viene siendo así, que muchos asumen la casa generalmente de los padres, porque son los que los tienen y a veces muchos de los jubilados que alquilaban se tienen que volver a o los tienen que acoger los hijos. Es muy difícil la situación y lo que implicamos y pedimos, solicitamos por favor que la gente de Carlos Paz tome conciencia y nos dé el apoyo, que lo necesitamos realmente. ¿Ustedes cuando vienen saliendo, porque después de que algunos sepanances, saben recorrer las calles de Carlos Paz, cuál es la respuesta que encuentran? Sí, mira, al principio encontraban una resistencia, inclusive varios que no nos aceptaban la protesta, hoy por hoy estamos teniendo más aprobación, que la gente nos toca, nos aplauden, sobre todo los jóvenes. Lo que sí necesitamos es que vengan y nos apoyen acá directamente. Y muchas gracias a los medios por difundir esto, porque es necesario. Hay dos vidas acá, hay gente que tiene una posibilidad, pero es un grupo muy pequeño que está bien, los demás estamos muy mal. Los jubilados y jubiladas estamos y estaremos en las calles y las plazas, codo a codo con los estudiantes y los trabajadores que luchan y defienden sus derechos, hoy amenazados. ¡Jubilado carajo! ¡Jubilado carajo! ¡Jubilado carajo! ¡Jubilado carajo! ¡Apoyen nuestra causa! ¡Ven a que no le miento! ¡Llegar a jubilados carajo! ¡No es cuestión de tiempo!